No creen el destino No creo en la justicia De la ley del más fuerte No le creo al rebaño Ni al lobo Ni al pastor No creo ni en mis ojos Pero creo en vos Muy buenos días Bienvenidos a Día a Día En su tercera temporada Aquí estamos esperándonos para pasar una mañana de lujo Hoy es juernes Y no solo juernes Sino que juernes Previo a feriado de viernes ¿Cómo le van ahí? Bien, Fito Estoy muy enojada Porque ayer nos abandonaste en el piso Bueno Yo sé que es por una buena causa Pero que no se vuelva a repetir Pase tan bien Mira No me hagas hablar ¿Verdad, Anita? No me hagas hablar Pase tan lindo Pero voy a aclarar una cosa No comimos ¿Ah, no? No comimos Antes que empiece a... No comimos ¿Por qué? Porque no fuimos antes que estuviera pronta Ah, no te puedo creer Sí, si no nos teníamos que quedar Como dos horas más Claro Bueno, muy bien Lleva tiempo Y si también toda esa cantidad de comida para cocinarse Ahora te vamos a contar Pero contaron primero las redes Así ya nos vamos Bueno, te voy a decir ¿Cuáles son las redes sociales de este programa? Tenemos cuenta en Twitter, en Facebook Y también en Instagram ArrobaDíaDíaBTV No sé por qué Fito se ríe ArrobaDíaDíaBTV Cuenta en Twitter En Instagram Y también en Facebook Y tenemos el número de WhatsApp Por supuesto 091-400-333 091-400-333 Lo tiempo que te dije Si las redes así nos vamos ¿A dónde nos vamos? A nada A nada A hablar A este recreo que tienen ustedes de una hora Que comienza Le quiero mandar un beso muy grande a Leticia Píriz Que ayer fui... Cosita Ahí empezó el recreo Ayer fui livinista Como le dicen ellos Ay, mi vida de noche Me tocó de noche No lo vi ¿Cómo lo me hiciste? Y bueno Hay cosas que pasan ArrobaDíaBTV De invitados estaba el Reja Y yo estuve de livinista Junto con él y Dider Que también le mando un beso en honor De livinista De livinista Sí, sí, sí Hoy va a estar Camila Rachman Y mañana va a estar Agustín Casanova De invitados De invitados Buenos invitados ¿Y vos de livinista ya está? ¿Solo ayer? Por ahora va a ser hoy Digo, seguramente se repita Pero cuando ellos dispongan Cuando la producción del living de Leticia Píriz Me encanta ser livinista Disponga Es muy divertido Ya vas a ser livinista Me encantó ser livinista Ya vas a ser livinista Ser livinista Livinista, livinista, livinista Bueno, vamos a ver unas imágenes Sí Vamos a ver unas imágenes De lo lindo que pasamos ayer Bueno, me encanta En la Escuela Roswell Mientras tú estabas acá Haciéndote cargo del programa Que no vuelva a suceder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Entonces cada silla es individual. Ahí en la piscina veían las poleas porque claro, vos tenés que levantar al gurí en una polea y meterlo en el agua para hacer la hidroterapia. Es todo un viaje que la gente ni se imagina el valor. No, pero está bueno que la ayuda de todas las personas se vea, ¿no? Que veas un reflejo real de lo que se logró gracias a todos. Bardanca creo que es que siempre todos los años hace un festival también a beneficio. Sí, claro. Y se están haciendo las salas de música y ves, ya están construidas y todo. Digo, es hermosísimo. Y esta iniciativa además surge de parte de ellos porque esto que ustedes vieron que cocinamos, que mostramos ayer. Porque la escuela está cerrada. Claro. Y la escuela es de todos, se maneja con donaciones, o sea, no es del Estado. Y tenés el personal, tenés el local. Entonces se conectaron con Corazoncitos, que Corazoncitos tiene todo el aparato ese para cocinar. Y con el cocinero que estaba metido en todo esto, obviamente, y salió esto, esta locurita. Terminá dándole incluso a pueblos del interior que vienen a buscar ese alimento. Es un esfuerzo brutal. Río Gas, las garrafas esas, más grandes que yo son las garrafas esas. Y todas esas garrafas se usan en esa cocinada. Claro. Hay que tirarle al piso agua todo el tiempo, porque si no se derrite el asfalto. Claro. Del calor. Del calor que... De todos los quemadores. Es hermoso. Pero... ¿Qué todo? Viste que hay una de las últimas imágenes que aparecen en el videíto, que es un lavarropa y un secarropa de esos redonditos. Como lo que tú tenés de tu casa. Lava ropa común y corriente. Con eso lavan la ropa de los chicos todos los días y secan la ropa de los chicos todos... Ahí está. Con eso, aunque usted no lo crea, la escuela lava la ropa de los gurises... Todos los días. Y seca todos los días. Creo... No voy a dar nombres de empresarios, pero yo necesito una secadora y un lavarropa grande, industrial o como se llame, para la escuela Roosevelt. Cuando termine esta pandemia, los gurises tendrían que volver a clase y tener un lavarropa y un secarropa. No voy a decir nombres, señores empresarios, pero estoy esperándolos, ¿eh? Está prendido el teléfono. Tienen mi número. Cualquier cosa, lo llaman a Fito. Y sí, te dicen... No puede ser que no podamos... Es como el de tu casa. Ese sí, es el de mi casa, sí, claro. Imagínate, lavando ahí la ropa de todos los gurises. De todos los chiquilines, todos los días. Está bravo. Bueno, fui a verlo... Uno conoce, por ejemplo, un baño para personas discapacitadas, porque hay el barrio... Pero una ducha... ¿Cómo es? Bueno, es una ducha con dimensiones importantes, porque entran con la ciencia de la rueda, con agarraderas por todos lados. Tienen que tener teléfono, obviamente, para poder bañarlo, porque tenés que ayudar. Es... Uno ni se imagina lo que valen todos los elementos estos y cómo esta gente lo hace gratuitamente, o no, gravemente, la comisión directiva de la escuela, ese que vieron ahí cocinando. Después, al rato vienen y me presentan a uno. ¡Ah, te presento fulano! ¡Ay! ¿Quién es? El presidente de la Fundación Corazón Cito. O sea, están todos, de verdad, remangados y laburando. Maravilloso, Cito. Maravilloso. Lindo, lindo, lindo. Le mando un beso enorme a toda la gente, a todos los gurises que no... Además, también, otra de las realidades que uno ni se imagina. Claro. Esos gurises están todo el día en la escuela. Los van a buscar y los traen, los llevan a su casa de nuevo. Están todo el día tres comidas y entretenidos y ocupados todo el día. Ahora están, todo este tiempo, en su casa. Que en su casa no tienen los elementos que tienen en la escuela. Ni la escuela. Ni la ducha que tienen en la escuela. Ni la oficina para hacer hidromasaje que tienen en la escuela. La realidad de esas familias en su casa con este chico... Seguro que cambió. Cambió. Cambió muchísimo. Y seguramente sean los últimos en reinsertarse a la actividad diaria. Porque al chico discapacitado, justamente, que le pida que esté con el barbijo, que no toque al compañero... Es como difícil. Así que, bueno, un abrazo para todos los gurises y todas las familias. Muy bien, Fito, muy bien. Dicho todo esto. Vaya ese abrazo. Te esperamos cuando quieras. Me encantaría ir a conocer las pelarujas. Yo empecé. Ah, y es divino. Creo que alguna vez pasé igual, pero entrar no entré. Ah, y es divino. Además, ves los laburos, ves los talleres. ¿Te acordás que hablamos de que los gurises egresan a los 18 años y no tienen nada que hacer? Porque la inserción laboral de entrepaís es todo discurso, ¿no? Le piden sexto año del liceo. Claro. Para integrar a los chicos con discapacidades. Te lo pido, por Dios. Te lo pido. Este, entonces, bueno, tiene abajo el taller de cerámica, de cocina, de computación, de carpintería, de todo eso. De todo. Es hermoso, es hermoso, es hermoso. Ese ascensor que vieron, en realidad es un montacarga, porque un ascensor salía como 50 mil dólares. Y un montacarga, seis. Claro, listo, montacarga. Montacarga. Montacarga, que funciona como tiene la misma funcionalidad, pero se llama distinto. No, es divino, es divino. Todo el que quiera ir a conocer la escuela se comunica y lo pueden ir. Muy bien, muy bien. Basta. Basta de la escuela rusa. Basta. ¿Tenés noticias para comentarme? No, no tengo noticias. Hay una noticia muy importante, que esta tarde, a las 4 de la tarde, el señor Fito Ghali va a estar repartiendo barbijo gratis por la calle. Opa, mirá que bien, Fito Ghali, por la calle. No, bueno, capaz que me subo a Growning también, porque viste que yo soy un payaso. Sabes que tengo un juego nuevo y es cada vez que veo un Omnibus, cuento cuántas personas tienen barbijo y cuántas no. ¿Y? Y bueno, y por ahora no todos tienen barbijo, pero la mayoría está teniendo barbijo arriba del Omnibus. Pero si hay mucha gente, dos personas, tres no tienen barbijo. Muy bien. O en las paradas hago lo mismo. En las paradas voy a estar repartiendo y capaz que me subo alguno. Está muy bien, está muy bien. Yo los quería vender para, ya de paso, hacer un peso, pero creo que no me van a dejar porque... Que son de la intendencia solo los barbijo. Son de la intendencia, pero dos pesos, algo para colaborar. No, no seas ladri tampoco, siempre buscando la tajada, lo tuyo es increíble. Hagamos de que vivir. La verdad que no. Hagamos de que vivir, estamos en crisis económica y social y... Mirá cómo te miro. Está. Mirá cómo te miro. ¿Me mirás bien? Sí, te veo muy bien. Muy bien te veo. Porque si te querés ver bien y querés ver bien, nosotros te recomendamos desde hace mucho tiempo 100% óptica. Y presta atención a lo que te va a decir Anaí ahora porque hoy es el último día. Es el último día de la promoción de aniversario de 100% óptica. Hoy, 30 de abril, tenés la promo 20% más 20%. ¿Qué quiere decir? 20% de descuento en anteojo completo, armazón y cristales, más un 20% extra en los cristales seleccionados. ¡Cogote mayor! El horario con esta crisis de salud que tenemos es un poco más reducido, de 10 a 14 horas y los sábados de 10 a 13. Pero yo te sigo recomendando llamar por teléfono o comunícate por las redes para que agendes tu horario. Mejor, así es mejor. Y como siempre sigue funcionando el volante televisivo, que si llegás y decís que tenderás tela óptica, gracias a día a día, tenés descuentos que en esta ocasión no son acumulables con la promo aniversario. Fito, sacate esa idea con peine fino. Escuchá, otra cosa. ¿Qué? No me acuerdo cómo se llama. El presidente de la Cámara de Diputados. Qué vaca que suena. Lema. Lema. Está revisando todos los gastos del Parlamento. ¡Tan, tan, tan, tan! Capaz que lo que tú has dicho desde hace un montón de años, pasa algo. Pasa algo. Por ejemplo, la licencia. Porque vos sabés que cuando uno está usando licencia, ¿cuántos? 10 mil pesos. ¿10 mil pesos? Por día. Mirá. A cada suplente. Uno entiende por qué la gente quiere ser después ahí, ¿no? Estar, estar en ese lugar. A cada suplente. A cada suplente. Porque de repente en el día puede entrar uno a la Cámara y uno a la Comisión. Son dos más, el que le seguís pagando al diputado. 10 mil, 10 mil, 10 mil. Capaz que por ahí se arregle. Y con mi. Bueno, le mandamos un beso a Lema. Acá, un buen trabajo. Y con mi amiga, Largimón. Sí, Largimón. Están viendo también el tema de la partida de los diarios. Bien. Otro tema que también has comentado varias veces en el último tiempo. Exacto. De hecho, esto nos tenemos que ir a una tanda, porque empieza mayo y hoy viene Teresa. Y uno más uno. Pará, ¿va a dar los horóscopos del mes? Me parece que sí. Teresa. Teresa está muy concentrada. ¿Va a dar los horóscopos del mes? Totalmente. Totalmente. ¡Ah! ¡Cogote! Ya nos vamos. Correcto. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Tenemos más de día, por favor. Gracias. Siempre buscamos volver a comenzar. Es como un sueño transformar el lugar. Te hago en tu cuerpo imaginándonos en otro mundo.